Música Pues muy buenas chicos Ostia no jodas que es pues esta Estamos en un nuevo vlog del canal Y os comento un poquito Eh Llevamos de camino a la Japan Pero han cambiado de sitio a la Japan Pensábamos que estaba en el lago Vale Y este en casa Está en Nuevo Menis En Campo de Alanas En Iphema Y estoy con Locuelo Que pasa chavales Está ahí Hemos estado grabando un poquillo en su canal Lo veréis en pantalla Luego cogeré tu parte Vale Porque nos hemos hecho un poquito de lío Este señorito que tengo aquí Este señor Este Lo han cambiado en Iphema Y no me he dado cuenta Lo han cambiado Y vamos a ir para allá Así que nada Den un rato Nos vemos en Iphema Si llegamos a salvo Con este Si ya veré por qué Ya lo veréis Hasta ahora ¡Ah! ¡Adiós! 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 Hola chicos, ya hemos llegado al evento. Nos hemos tragado casi nueve estaciones por delante. Exactamente. Estamos... Yo estoy revertado ya. Voy a matar a los cuelos fuera de cámaras. Cuando terminamos este reportaje... Yo acabaré muerto. Si veis que no sube vídeo, es que lo he matado yo, ¿vale? Porque estoy en mi casa arrascándome los huevos, que no te voy a ganar subir vídeos. También. Mira, y voy a matar a Focus. ¿Focus? Otra vez. Ahí está llamando. Qué bonito, qué bonito, niño. Qué bonito. Voy a matarle también. La canción. Vale. Espera, voy a coger el... ¡Joder, Focus! Le mato que le parió. No sé coger las invitaciones. Ah, vale. Focus, dime. ¿Que estamos llegando? ¿Vas pillado justo grabando, capullo? ¿Que estamos llegando? Estamos llegando a la puerta al entrar. Vamos a entrar. Vamos a hacer como que está vacío también. Vale. Vamos. Así que nada, vamos para dentro, chicos. Vamos a encoger la entrada. De encima. Y vamos para allá. Hasta ahora. Vamos. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.